¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues enseguida vamos a ir al Congreso. En este momento acaba de terminar esa comisión de fomento en la que también han intervenido los grupos parlamentarios. Los vamos a escuchar enseguida. Hoy también estaremos en Gibraltar, donde se mantienen los controles en su frontera. Hay además otras noticias destacadas que les avanzamos ya en titulares. Y la habíamos visto en fotografía, pero hoy hemos conocido a María Lorena Martín. Luego lo vamos a conocer. Y en los deportes, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo se exhibieron anoche ante... Pues después de cinco horas. Esa comisión acaba de concluir hace apenas unos minutos allí en el Congreso de los Diputados. Durante su comparecencia, tanto el presidente de Renfe como el de Adif, el gestor de la vía, aseguran que los sistemas de seguridad eran los correctos y que el tren había pasado todos los controles. En su comparecencia en el Congreso han manifestado además Estrella Moreno que siguen trabajando para mejorar la seguridad. Sí, en ese sentido. Pues a la misma hora que se producían esas comparecencias en el Congreso, empezaban en Galicia, en los juzgados de Santiago, nuevas declaraciones sobre el accidente. En este caso han sido varios testigos los que, Marina Vila, han hablado con el juez instructor. Sí, ya han declarado ante... Hablamos ahora del conflicto de Gibraltar. Esta mañana en la línea de la Concepción se han registrado colas de algo más de una hora para pasar la frontera. Allí está nuestro compañero Miguel Albandoz. Miguel, cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Y Cataluña tendrá un sorteo de Navidad propio que se va a celebrar en fin de año. Cada décimo costará cinco euros y se podrá comprar a partir del próximo mes de septiembre. Es la primera comunidad autónoma que va a tener su propio gordo de Navidad. En Marruecos, decenas de personas volvieron a manifestarse anoche en el centro de la capital para pedir una investigación pública e imparcial sobre el error del indulto al pederasta Daniel Galván. Denuncian además que en la lista también había un preso español todavía sin juzgar. En Siria, los rebeldes aseguran haber atacado con fuego de mortero el convoy de Bashar al-Assad. El régimen sirio, nuevas medidas del Papa Francisco para mejorar la imagen del Vaticano, la Santa Sede, las ha anunciado hoy a través de un decreto papal. Su enunciado es split. Y el gobierno de Israel está intentando cambiar las leyes para que los ultraortodoxos hagan el servicio militar obligatorio del que ahora mismo están exentos. El Parlamento ha pospuesto su votación hasta el próximo mes de noviembre, pero ya hay algunos que se alistan voluntariamente. El Tribunal Supremo de Venezuela ha desestimado los 10 recursos presentados por la oposición para anular parcial o totalmente los últimos comicios. Pero no todos son datos negativos. En el otro extremo se encuentra Asturias con menos del 10% de su costa edificada. Greenpeace ha analizado la situación de nuestro litoral desde el año 1987 hasta 2005. Como siempre, después del telediario tendrán más información del tiempo con más detalle. Vamos a cambiar de asunto. La subida del paro en Francia impide que aumente el número de temporeros españoles que acuden a la vendimia, pese a que la demanda aquí es mayor. Y en Madrid un juez ha dejado en libertad provisional al conductor que presuntamente mató a un ciclista. Seis kilos y 20 gramos es el peso del bebé más grande que ha nacido por parto natural aquí en nuestro país, en España. La pequeña se llama María Lorena y nació en la madrugada del miércoles en Denia, en Alicante. Hoy nos la han presentado sus orgullosos papás. Esta madrugada ha finalizado el Ramadán, el mes sagrado islámico. Se calcula que en España viven un millón seiscientos mil musulmanes, la mayoría seguidores del rito sunita y hay algo más de un millar de mezquitas. La luna nueva visible en el firmamento ha cerrado el ciclo de ayuno obligatorio. Nadie pone en duda que Steve Jobs revolucionó el mundo de la informática. Muchos le consideran un icono de nuestro tiempo porque supo conectar como nadie la creatividad con la tecnología. Parte de su vida ya está en el cine. Anoche en Nueva York se presentó la película sobre él. Su descubrimiento es todo un hito para la historia del cine. 40 minutos de celuloide que han dormido en un almacén de Italia durante décadas y que ahora gracias a una serie de casualidades se ha descubierto que los filmó Orson Welles. Esta es la apasionante historia de una película que muchos ya daban por perdida. Pues hoy vamos a despedir el telediario en el barrio más multiracial de Lisboa, el barrio de la Morería. Se llama así porque el primer rey de Portugal después de la conquista cristiana confinó allí a los musulmanes. Es también uno de los más oscuros de la ciudad pero un grupo de artistas ha conseguido transformarlo. Con la historia de su nueva imagen nos despedimos hasta mañana.